¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ajúrate, ajúrate! ¡Ajúrate! ¡Ajúrate! ¡Clu, clu, 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 clu! Mira papá, no hay tío, yo estoy haciendo un live. Me voy a pasar por aquí escondido. En el teatro, en la piscina. Así que tranquilito, que si yo no sé ni qué es. Esto es oscuro, pero vamos a hacerle la broma con quien quieras. Escucha, nos ha dañado la bolsita. ¡Ea diatre! Yo estoy loco. Creo que el ocho, el ocho, mi gente. Dímelo, Muriel. ¡Vamos, volvamos, 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 volvamos. ¡Vamos, volvamos, 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 volvamos. Mira, se me cayó el teléfono. ¡Ahógalo, ahógalo! ¡Ahógalo! 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 ¡Muyla halmita tu cuerpo! el barco el barco el barco el barco la bestia soy yo suscríbete te esperamos